Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Jovel de luisjovel.com y un encuentro con la verdad, trayéndole mis pensamientos del fin de semana. La semana pasada, bueno, durante esta semana he estado haciendo, yo creo, una serie de discusiones con respecto a la llamada nueva reforma, que está tomando en Latinoamérica, que yo objeto, aunque no niego, me alegra de que, como Alistair McAllister puso esos videos del pentecostalismo reformado, que mucha gente se opone a eso y quisiera responder a eso. Mucha gente se opone a que nos llamemos aquellos que tenemos tendencias pentecostales, o estamos en iglesia pentecostal, como en mi caso, ahorita estoy en iglesia pentecostal. Pero, a pesar de eso, yo siempre he tenido la creencia de hablar en lenguas. Yo hablé en lenguas en una iglesia reformada. Crecido las sirvientas, como he dicho antes, muchos números de veces la sirvienta me llevaba a la iglesia pentecostal, así que yo he crecido con esto. Para mí no es nada nuevo. Ahora, la auspición que dicen muchos, no puede ser pentecostal y haber reformado. En cambio, el obispo de la Asamblea Diosa, ahí en Brasil, McAllister, él difiere y él ha visto el crecimiento espiritual. Una pregunta que me ha hecho una persona, ahorita no me recuerdo quién, me dijo, ¿cree usted que al ir a la iglesia, al tener las doctrinas reformadas, las iglesias van a cambiar? Claro, sí van a cambiar. Las iglesias pentecostales tienen que cambiar. Tienen que ser, como dice McAllister, tienen que ser más bíblicas, tienen que tomar en cuenta más su historia, que no son una iglesia que acaba de salir. El problema con muchas iglesias pentecostales, y estoy viendo ese mismo problema dentro de los ahora reformados, que ellos también no quieren tomar la historia en serio. En primer lugar, los pentecostales siempre creen que con ellos empezó la iglesia. No tienen una conciencia histórica de ellos mismos. Y por lo tanto, lo que pasó en el pasado no importa. Lo que importa es lo que están viviendo en ese momento. El neo-pentecostal reformado, el que ahora está siguiendo a Piper, que está siguiendo a los puritanos, aquellos que están siguiendo a muchas personas, tienden a tener otro problema histórico. Ellos tienden solamente a impulsarse a ver lo que pasó en el siglo XVI, y solamente personas relacionadas con el siglo XVI. No tienen una conciencia del presente. Por eso puse ese libro de Pablo Deiros, con respecto a la historia de la cristiandad dentro de Latinoamérica. Porque ellos, ahí se puede ver cómo el cristianismo ha estado durante todos estos años. Cuando se habla de una reforma latinoamericana, yo no diría una reforma, quizá un avivamiento a estudiar más la Biblia. Pero recordemos que muchos de los que están promoviendo todo esto son anticarismáticos, antipentecostales, y por lo tanto van a rechazar toda esta clase de vocabulario acerca de avivamiento. Sí, está resurgiendo en ciertos lugares, pero algo que me llama la atención, ya he hablado con personas de México, Costa Rica, Colombia y Chile. Cuatro personas en cuatro países diferentes me dicen, nosotros no tenemos ninguna iglesia reformada en nuestro ámbito. Y las iglesias que se abren son pentecostales, bautistas, etc. Scott McKnight, él que enseña allá en el Northern Baptist Seminar, él no es bautista, él se hizo bautista, se fue a la iglesia episcopal. Pero él llama la atención de que los neoreformados, los que siguen a Macart, también hay unos cuantos marcarturianos que son neoreformados, aunque él dice que eso es algo híbrido, cosa que es bien tonta porque él también es un híbrido, como yo soy híbrido, como muchos somos híbridos, Macartur es híbrido, él dice que cree en la doctrina de gracia, pero igual cree en, es dispensacionalista en su forma de pensar. Yo no soy dispensacionalista, el dispensacionalismo usualmente va con el arminianismo o con el pentecostalismo, mientras que Macartur se siente muy bien en ese campo, siendo, aún creyéndose, siendo reformado. Por eso es que muchos reformados históricos rechazan a Macartur, por eso es que muchos reformados históricos rechazan a las iglesias bautistas reformadas, porque dice que eso nunca ha existido, que eso es alguna dimensión nueva. Igualmente yo apelo a aquellos que dicen que no hay un pentecostalismo reformado, naturalmente los bautistas que llegaron antes dirán que eso no existe, porque esos son los que más rechazan el término bautista reformado, pentecostal reformado, pero ellos están felices de tomarse el nombre de bautistas reformados, que ellos a su vez son rechazados por los que son reformados históricos. El problema de todo esto es de que no tenemos una conciencia histórica. Yo no estoy en contra de todo esto, yo no estoy en contra de abrazar la doctrina de la gracia, en otras palabras el calvinismo, yo tengo muchas tendencias calvinistas, mi concepto de la Santa Cena es calvinista, no es arminiano, no es suingliano, no es luterano, es calvinista. Entonces, ¿qué te hace a ti o a mí calvinista? ¿Qué te hace a ti las cinco solas? ¿La sola fidei? ¿O sola escritura? Un día esto yo dije en el Facebook, dije que la sola escritura, yo me apego más, yo entiendo el concepto de la sola escritura, pero yo me apego más al cuadrilátero de Wesley, porque es más práctico y es más bíblico a la hora del estudio, porque la sola escritura a veces dicen las personas, yo no necesito ni recibir enseñanza de nadie, ni estar en seminario, no necesito estudiar ni un diccionario bíblico, absolutamente nada, solo la sola escritura me va a llevar a la verdad, y sí, para salvación sí, pero si usted quiere ir más adentro, va a necesitar usualmente comprar un diccionario, comprar saber griego, hebreo, etc., etc., que es fuera de la escritura. Así que el cuadrilátero de Wesley, que él estaba dentro de la iglesia anglicana, las anglicanas tampoco creen en la sola escritura, o sea, ellos tienen tres ramas de autoridad, que son la Biblia, primeramente, la tradición y la razón. Ellos lo ponen como un banquito, como tres banquitos. Ese es el concepto hermenáutico de cómo aplicar esto de los anglicanos. El concepto de Wesleyano vino de ahí porque Wesley fue siempre un pastor de la iglesia anglicana, pero él le agregó a la experiencia. Así que está la experiencia, bueno, empezando por la razón, tradición y experiencia y la Biblia, pero las primeras tres se subordinan bajo la Biblia. Ese es el cuadrilátero de Wesley, que es más, que yo creo que es más práctico, es más, se va más a la realidad de la que vimos nosotros. Por ejemplo, como Michael Brown ha dicho una y otra vez, los anticarismáticos, los secesionistas, basan su doctrina en una no experiencia. Ellos no quieren decir que no tienen una experiencia, porque el que no tiene experiencia está muerto. Y aún el que está muerto está experimentando algo que no lo siente, pero está muerto. No hay nada. Una experiencia que él no la siente, el muerto. El problema es, o la situación, mejor dicho, es cuando se tiene que poner todo esto en práctica. cuando usted interpreta un versículo bíblico, usted, usted, nadie está volarraza, nadie viene totalmente plano y sin ninguna cosa. Todos venimos con nuestras presuposiciones y nuestros pensamientos. Claro, y vamos a leer después dos versículos, dos pasajes bíblicos, vamos a ver cómo también la nueva perspectiva de Pablo, choca con los reformados en cómo leer ciertos textos. Así que, sí, yo creo en la sola escritura, en el sentido de que no tenemos otra fuente de autoridad, de que la iglesia puede, lo que dije en la cosa del canon, en el video del canon, que nosotros no tenemos otra fuente de autoridad, en la cual doctrina y práctica. pero, pero sí usamos otras fuentes para llegar a nuestras conclusiones, o hemos sido influenciados, así que, influenciados para llegar a esas conclusiones, así que, el guardiador Wesley toma todo eso en cuenta, si yo soy de X tradición, anglicano, bautista, pentecostal, toma en cuenta de que yo estoy llegando a esa conclusión, porque soy de esa, de esa, de esa ala de la iglesia, también toma en cuenta mi raciocinio, mi razón, yo estoy razonando, a esto yo le podría decir, si usted sabe, igual como alguien dijo en el internet, que la palabra, que en Hechos 2, 4 y 6, dice la palabra glosa, glosay, aquí, aquí lo tengo en griego, con respecto a las lenguas, que, que en Hechos dice una cosa, pero ya en Corintios dice otra cosa, entonces alguien me preguntó eso, hermano, usted que piensa de eso, y yo dije, solo leerlo, claro, estoy leyendo lo de, estoy leyendo de aquí, les voy a enseñar, estoy leyendo del, del New Testament, the Greek New Testament, estoy leyendo, los eyes, ya no sé, aquí está, los eyes, no sé si usted lo puede ver, los eyes, aquí está, los eyes, los eyes, es lenguas en, heteraes, los eyes, katos tu, jonuma, hidum, upor, genesetai, autois, bueno, que de acá, quien habló lenguas, conforme el Espíritu, lo dio, y la palabra es glosais, pero cuando llegamos ya, a primera de, a primera de Corintios, capítulo 12, versículo, 6, si no me equivoco, ocupa otra palabra, y la persona me estaba diciendo, bueno, el 10, me estaban, usa esta palabra, glosón, y, 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 en este video, es un adventista que está hablando de eso, que el, que son dos diferentes palabras, dice, y uno se queda, ah, wow, entonces son diferentes palabras, entonces, no es lo mismo, ahora le digo un ejemplo a un hermano, con respecto a esto mismo, yo tomo, tú tomas, eso es muy diferente, al, son, es el mismo verbo de tomar, solo que, me estoy refiriendo a, a mi primera persona, y a tercera persona, o segunda persona, o él toma, a tercera persona, entonces, es, es simplemente, otra, otro caso, el caso genitivo, glosáis, está hablando en, 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 en plural, en cambio, ya en Corintios 2, se está hablando ya en, en, en posesivo, el mismo verbo, la misma palabra, solo que está en posesivo, ¿cómo sé esto? porque, tuve que ir más allá, o porque, bueno, porque aprendí griego hace años, y yo entiendo lo que está hablando el texto, cambio esta persona, obviamente no sabe, entonces, ah, quiere apantallar, de que, ah, miren, diferente palabra, y la gente, ay, sí, es diferente palabra, ese es, ese es el secesionismo para, para muchos, y el otro ejemplo, que el siguiente capítulo, capítulo 13, que cuando venga lo perfecto, lo, esto, las legos van a acabar, y lo que está hablando ahí, es una cosa escatológica, no necesariamente la Biblia, así que tenemos que tener cuidado, de tener una, bueno, ese es el, el raciocinio, y la experiencia, la experiencia, el cuadro de Wesley, toma en cuenta la experiencia, ¿cómo es que el pueblo israelí escribió los salmos? porque tuvieron una experiencia, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿qué es lo que dice, bueno, Pablo también habla, recuenta de su experiencia, del camino de Damasco, ¿qué es lo que recuenta Pedro, cuando dice que él estaba, estaba en el monte santo, y que vieron todo lo que vieron, los, también los evangelistas, que, ¿cómo se llama?, escribieron todo lo que ellos vieron, o lo que ellos, se le contaron, en el caso de Lucas, toma eso en cuenta también, y claro, todo esto, digamos, yo hablo en lenguas, y yo creo que hay, que puede hablar en lenguas, yo lo he experimentado, y entonces, vengo a la Biblia, y yo encuentro que lo mismo, que ha pasado en la Biblia, me pasa a mí, yo no veo ninguna, ni ningún problema ahí, si alguien quiere decir, que son lenguas del diablo, bueno, eso es otra cosa, pero, ¿cómo es que puede ser, una lengua del diablo?, porque el propio Corintios 12 dice, nadie va a decir, Jesús es el Señor, si no tiene el Espíritu Santo, entonces, todos esos argumentos, son fácilmente caídos, si leemos la Biblia, tal y como es, sencillamente, y eso es lo que yo estoy apelando ahorita, el cuadro de Wesley, eso lo acabo de explicar, y la sola escritura, que es solamente, que es la única, la única fuente, donde la iglesia saca su doctrina, y saca su práctica, y el cuadro de Wesley, toma en cuenta, que la iglesia, para saber más la escritura, hace uso de la mente, hace uso de la tradición, y hace uso de la experiencia, eso quería explicar yo bien, Edgar López, me pregunta acerca de, de diferencia entre, escritores europeos, con norteamericanos, depende de donde, de norteamerica, hay muchos europeos, y esto está con respecto a Antiright, y la nueva perspectiva de Pablo, hay muchos en Europa, que están en contra, de la nueva perspectiva de Pablo, en especial luteranos, por supuesto, Dal, no me acuerdo cuál es, el primer nombre del, pero Dal, se ha pedido este uno de ellos, la diferencia, es más que todo, en la formación, en la formación, también de, cuando uno está estudiando, por ejemplo, yo, yo no, yo no, yo nunca estudié en Europa, eso lo quiero aclarar, yo he estudiado en Australia, Australia sigue el sistema europeo, eso sí, más que todo el inglés, igual como Sudáfrica, donde estoy estudiando ahora, uno, uno, uno tiene que hacer, ciertos requisitos, más que todo, en el doctorado, es donde ya está la diferencia, en Estados Unidos, el doctorado, es, son 100 mil palabras, 80 mil palabras, más clases, que, como se llama, de que la persona toma, si cree que aún necesita, mejorar, su, lo experto, o la falta de, 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 de profecencia, proficencia, en X, en X tema, si cree que necesita, arreglarlo, pues, lo hace en el PhD, o en el doctorado, va agarrando clases, que para especializarse, en cambio, en el, en el modo de hacerlo, en Inglaterra, por ejemplo, donde, donde lo fue a hacer Don Carson, en Oxford, y otros, y otros, y muchos de los otros, que, Mark Dever, el de, el de, las nueve marcas de la iglesia, que también está con, con este nuevo grupo, de, de, de los, no reformados, con, con los, Bautista del Sur, porque es el Bautista del Sur, él también fue a Cambridge, él, la diferencia es de que, uno trabaja más por sí mismo, yo por eso estudio más solo, pero hay un supervisor siempre que lo está haciendo, y cuando, no, no, no es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos le están dando, no, no, no literalmente, pero están dando la palmita, mirad, hacer tu trabajo y todo eso, aunque el sistema es diferente. Ahora, la diferencia es, es en los énfasis, no solamente los europeos, sino que, casi todos los, los teólogos y eruditos, de, de, fuera de Estados Unidos, los ven a Estados Unidos como, como que, que solo pelean, que solo luchan, con cosas que son de Estados Unidos, por ejemplo, la enerrancia que acabamos de ver, a quien, que acabo de hacer videos, con respecto a eso, eso es, eso es un tema muy, de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, eso no se habla, otra cosa es la evolución, y no que estoy diciendo que la evolución, ya la creto a la gente, pero la evolución es una cosa muy de Estados Unidos, no toda la gente lo, lo habla también, no, no, no devalde, Answers in Genesis, ese ministerio, se fue de Australia, y se fue para Estados Unidos, porque aquí no, 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 no lo tomaban en cuenta tanto, también, las diferencias, son políticas, en Estados Unidos, sabemos que está el partido republicano, y el partido demócrata, y las discusiones, se vuelven muy, bipolares, en cambio, en los otros países, como en Europa, hay, hay, son parlamentos, que hay muchos partidos, y que, dejan más voces, que existan, en, en, en el discurso, en la conversación, en cambio, en Estados Unidos, no, hay un ejemplo, que yo antes, era 100% con esta gente, Albert Moller, él es republicano, se oye, que es republicano, cuando él habla, él se oye, cuando es republicano, cuando, cuando, sus posiciones, políticas, que él habla, cuando él habla todos los días, el briefing, que lo oigo todos los días, y también, eso se echa de ver, mucho en sus posiciones, bíblicas también, por eso es que, eso sería, lo más, lo, lo, lo que, Edgar López, eso es lo que, Edgar López, es lo que más veo yo, una cosa que me, me llama la atención, es de que, uno de estos reformados, de una iglesia reformada, muy, muy oscura, oscura en el sentido, que no hay tanta gente de ellos, él dijo de que, N.T. Roy, es una persona tonta, porque él está pidiendo, que se le perdone, la deuda, a la, a las personas, a los países del tercer mundo, mientras que, vivimos, vimos lo que pasó hace unos años, con, con esas grandes compañías, que en Estados Unidos, el gobierno, metió billones, y mil millones, mil millones, y trillones de dólares, para salvarlos, mientras que no están dispuestos, a perdonarle la deuda, a países pobres, y entonces, este hermano, dijo que, T. Roy, era una persona, muy tonta, pidiendo, la, el perdón, de la deuda, a estos países, pero, sin embargo, jamás, esta persona, se ha quejado, o se quejó antes, de que, Estados Unidos, o su gobierno, sacó, a las compañías, estadounidenses, de, de la quiebra, así que, todo eso, tiene que ver, uno tiene, por eso, vuelvo a repetir, el cuadrilátero, el cuadrilátero de Wesley, tiene mucho que ofrecernos, para entender, nuestro ambiente, bueno, finalmente, quisiera hablar, acerca de la justificación, John Paul, me ha dicho, que haga un video, yo no lo voy a hacer, en este momento, no creo que pueda hacerlo, mucho, mucho que decir, porque, hay dos, yo he traducido cosas, tanto en T. Roy, como otras personas, y si quieren ver, ahí atrás, está en T. Roy, este soy yo, es cuando él vino hace años, tengo otra foto más nueva, pero no le he puesto un marco, esta foto, está en mi escritorio, aquí está enfrente, está en mi escritorio, todos los días la veo, ahí al otro lado, está mi familia, así es como yo, aprecio a este hombre, y allá está Lutero, la vez pasada, puse la Lutero, hay dos artículos, hay dos artículos en el internet, acerca de N.T. Roy, específicamente, la nueva perspectiva de Pablo, primero es por Jorge Ruiz, que es la recatualización, del pensamiento protestante, Jorge Ruiz, es un español, peribiteriano, y yo interactué, hace unos cuantos años, con él, porque es un poco deshonesto, en mi forma de ver las cosas, porque él critica a N.T. Roy, de comienzo critico a N.T. Roy, por no ocupar la letra mayúscula D, cuando se refiere a Dios, y él se está refiriendo a este libro, The New Testament and the People of God, por N.T. Roy, que en el grupo de N.T. Roy, que yo manejo, y que bueno, yo lo fundé, y otros lo manejan también conmigo, estamos hablando, alguien está poniendo buenos artículos, acerca de este libro, esto es un libro, que es una referencia en el seminario, o en la universidad, importantísima, porque le da mucho, de los antecedentes del Nuevo Testamento, que tanto judíos, como romanos, como griegos, como estudiar la historia, las sectas dentro del judaísmo, y todo eso, estos son los libros, de que uno tiene que leerse, para estar bien informado, acerca de todo esto, pero a pesar de eso, Ruiz critica a Wright, porque no te ocupa la palabra de, mayúscula, refiriéndose a Dios, y Wright, en el mismo libro, él le explica por qué no, en las primeras páginas, él le explica por qué no lo va a hacer, y yo me acuerdo que a Ruiz le dije eso, y Ruiz se enojó, que dijo que yo era una persona, que no estaba mostrando tanta caridad, pero en fin, yo le dije, bueno usted está haciendo un doctorado, o hizo el doctorado, con respecto a esto, y cómo es que le van a pasar, no le corrigieron ese error, bueno, él dice que, que en tiro, está recatolizando, el pensamiento protestante, solo una persona, que hizo su doctorado, después de le Wright, se hizo católico, él tiene, The Paul Podcast, no es el Paul Page, el Paul Page es ese reformado, allá en Grand Rapids, pero ha surgido, a través de los años, de que no, de que se ha visto, que muchas personas más, se han ido a Roma, de parte de Westminster Seminary, muchos que han ido al Golden Gate, yo ya, anterior estuve leyendo, un testimonio de una persona, Golden Gate, es el seminario, de los Bostitos del Sur, en California, y en el norte, del Pacífico Norte, donde vive mi mamá, en Washington, ellos, esta persona, estaba dando su testimonio, que se fue, porque Moller, criticó, hace dos semanas, a dos personas, a dos hombres, Bostitos del Sur, que se fueron de vuelta, uno se fue al catolicismo romano, pero el otro, se fue a la iglesia anglicana, la nueva iglesia anglicana, que está respondiéndole, a la iglesia liberal, episcopal, que está en Estados Unidos, y Moller, escribió algo, y mucha gente, muchos bautistas, lo que atacaron también a él, porque él se enojó, que la gente se fue, de los Bostitos del Sur, porque Moller es bien, en ese sentido, es bien insular, quisiera decir, no quiero ocupar la palabra sectario, pero bien insular, en su forma de pensar, y el otro artículo, es por Jorge Trujillo, que él y yo nos conocemos de años, la nueva perspectiva de Pablo, él cuando, antes de poner esta cosa, él me lo mandó a mí, este artículo, lo leí, yo le di mis, él usa discursos, que yo he traducido, él, 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 él responde a Inti-Rai, yo no, yo nunca le he respondido a ninguna de estas dos personas, formalmente, quizá lo hagan en el futuro, pero una cosa quiero decir, todas esas críticas, se basan, en este libro, el nuevo pensamiento de Pablo, que en inglés es, lo que realmente dijo Pablo, así sea, lo que realmente, dijo San Pablo, este libro fue publicado en 1997, en inglés, y 2002 en español, quiero dar una metáfora, la metáfora es esta, Estados Unidos y Rusia, pelearon por ir a, lucharon mucho por ir a la luna, y muchos de ustedes se acuerdan, que en Apolo 1, Apolo 1 terminó, en la plataforma, probando el cohete, o el módulo, donde se iban ellos, para arriba, la cápsula, murieron quemados, los tres astronautas, eso es en 1961, si no me equivoco, ahora imagínese usted, de que los rusos dijeron, estuvieran en el 2015, diciendo, ah, los americanos, o la NASA, no la hizo, erraron, y nosotros, mandamos a otras cosas, a otros planetas, ellos fueron los primeros, que mandaron una sonda a la luna, los primeros que llegaron arriba, allá al espacio, con Yuri Gagarin, y están los rusos, diciendo, ah, los gringos nunca llegaron, pero ellos nunca se fijaron, de que, la NASA no paró ahí, que Apolo 11, llegó el 20 de julio, de 1969, a la luna, ellos no pararon ahí, igualmente, con, la nueva perspectiva de Pablo, en Turay, no paró, escribiendo, el verdadero pensamiento de Pablo, y todas las críticas, que encuentro, son a ese libro, y en Turay, reconoce, de que, en esos tiempos, él aún estaba, tratando de armar, su teología, ahora él tiene, el libro, la teología, de la, la, la fidelidad, del Dios, la fidelidad de Dios, son dos tomos, de, y es la, y es la más grande, teología, del apóstol Pablo, escrita, ya me estoy quedando, sin tiempo, y él escribió, una respuesta, a John Piper, Tom Wright, justification, God's plan, and Paul's vision, la justificación, el plan de Dios, y la visión, el, el, el Dios, el plan de Dios, y la visión de Pablo, donde él le responde, a John Piper, y él, y él, ahí, aquí, en este, en este libro, dice cosas más concisas, que en, en el verdadero pensamiento de Pablo, ¿por qué? porque ya, este libro fue publicado, en, en el año, le voy a decir, en el año, 2009, más, más de, 12 años después, donde él, se dio la, la, la oportunidad, de decir más su pensamiento, y últimamente, y último libro, que le quiero enseñar, este, Justicia Day, esta es la justificación, de la justicia de Dios, en una historia, de la, de la historia cristiana, de la justificación, y quisiera solamente, decir algo del libro, donde dice, de que, de que Lutero, tuvo también, en, en, en Lutero, en Lutero Works, en 39.208.9, de la página 910, duplex, in scripturis, tradictor justificato, alteri fidei coramdu, altera operam coramundo, claro, él, 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 en latín, que lo que está diciendo es esto, de la justificación, tanto, trabaja para con Dios, también, trabaja para con el mundo, y ese es el meollo, de la, de la nueva perspectiva de Pablo, no lo voy a leer quizás, pero sí lo puedo decir, si ustedes leen, eh, eh, Romanos 3, y cuando llegan ya al versículo 20, dice, por tanto, nadie será justificado, en presencia de Dios, por hacer las obras que exige la ley, más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado, ¿cuál era, cuál, cuál era la, el problema en Romanos? Es de que muchos judíos, no querían aceptar, a, a cristianos como verdaderos hijos de Abraham, como verdaderos salvos, por lo tanto, Pablo, eh, sigue en el 21, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado, eh, bueno, el 19 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, pero, pero, para que todo el mundo se calle en la boca, y quede convicto delante de Dios, y por tanto, no debe ser justificado, en presencia de Dios, por hacer las obras que exige la ley, más bien, mediante la ley, cobramos la conciencia del pecado, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que, la que han testemunado la ley, y los profetas, esta justicia de Dios, llega mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado, y están privados de la gloria de Dios, pero, pero, pero por su gracia, son justificados gratitumamente, mediante la reacción de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó, Dios le ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, fe, 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 dice de que, la nueva, la nueva, lo nuevo, que nos distingue a nosotros, como cristianos, en contraste a todos estos, y en la nueva productiva, es lo que dice, en contraste a toda esta gente, los judíos, es que nosotros tenemos fe, no que hacemos la ley, y después viene Pablo, de vuelta en Gálatas, del 11, me voy a pasar de la media hora, pero, para dejar este punto, dice, pues bien, 2, 11, Gálatas, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara a su comportamiento condenable, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero, cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse, y separarse los gentiles, por temor de los partidiaros de la circuncisión, entonces, los demás judíos, se unieron a Pedro, en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita, cuando vio, que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? y esta es una la, en pocas partes en la antigüedad, que se dice la palabra judaísmo, para aquellos que quisieran saber, nosotros somos judíos de nacimiento, y no pecadores paganos, o sea, que los judíos miraban, que todos los que no eran judíos, eran paganos, eran pecadores, sin embargo, al reconocer, que nadie es justificado, por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también, nosotros hemos puesto, nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificado, por la fe en él, y no por las obras de la ley, porque por estas, nadie será justificado, estas obras de la ley, se ha dicho que son, la circuncisión, el mantener el sábado, más que todo, el monoteísmo también, pero, viene Pablo ahora, dice que por fe, es que nosotros somos justificados, no por algo que nosotros hacemos, específicamente la circuncisión, no comer ciertas, las leyes dietéticas, por eso que vemos en, en Hechos 10, que, que Pedro se rehusó a comer, vemos todo esto, vimos como en Romanos, habla acerca de, que no creían, o sea, que todos necesitamos la salvación de Dios, pero ya en Gálatas, es otra situación, que está Pablo dando, y leímos Lutero, lo que dijo él también, que somos tantos justificados, con Dios, pero también con el mundo, y Pablo ya en Gálatas, está lidiando con un problema, de que quien se puede sentar a la mesa, a comer, estos decían, que los gentiles eran inmundos, y por lo tanto ellos no podían comer, y no, Pablo dice que no, que ahora podemos todos comer a la mesa, y que está hablando, la mesa del Señor, eso es lo que está hablando, y esto es un gran, peligro para muchos aquellos, que cierran la mesa, por ejemplo Luteranos, y por eso es que ellos rechazan, esta lectura paulina, esto es lo que yo quería dejar, solo estos dos pasajes, para que meditemos, como leemos la Biblia, una vez más, y para decir un poco más de historia, los que comenzaron a cerrar la mesa del Señor, no fueron los luteranos, fueron los bautistas, ellos fueron los primeros, que hicieron todo esto, los bautistas son mesa abierta, y los luteranos son los que cierran la mesa, si uno no piensa como ellos, si uno no tiene el concepto de ellos, con respecto a tomar la Santa Cena, por lo tanto, Pablo, X cosa, ellos al hacer eso, ellos los mantienen a esos luteranos, a los luteranos, es una obra de la ley prácticamente, de nuevo se está dando, el problema surge una y otra vez, dentro de la historia cristiana, y esta justificación que Pablo está hablando, no solamente está hablando, como leemos en romanos, que es mi paz con Dios, no, también está hablando, de que estamos justificados todos, por lo tanto, yo tengo paz con mis hermanos, puedo tomar Santa Cena con ellos, ahora, no transubstanciación, como en el sentido de que yo estoy diciendo, porque ellos tienen otro concepto, pero los luteranos no creen en eso, los calvinistas no creen en eso, los arminianos no creen en eso, todos sabemos lo que representa, no estamos matando a Cristo, sino que simplemente, bueno, no simplemente, pero si estamos tomando un memorial, como dicen los suinglianos y los calvinistas, los calvinistas se cree que por fe estoy tomando el cuerpo y la San Cristo, pero la unión sacramental es lo que creen los luteranos, pero eso es muy aparte, de lo que en realidad estamos diciendo nosotros en la Santa Cena, que Dios ha hecho la paz con nosotros y con nuestros hermanos, y esta es la énfasis que está haciendo la nueva perspectiva de Pablo, por la cual, esto es uno de los puntos por los cuales se critica bastante, que yo creo que, que si vale la pena, como he dicho, si se quiere mantener el punto de que, de que todos estamos separados, bueno, siga, pero esto se está haciendo una obra de la ley, lo cual Pablo está luchando en contra, hermanos, ya me pasé, que Dios les bendiga, espero de que estos estudios o estos pensamientos de fines de semana, que hayan aprendido, que es el cuadrilátero de Wesley, también que hayan aprendido, como se hace diferente los doctorados en diferentes países, en diferentes continentes, y lo más importante es que la justificación, no, no, en T. Wright no trajo nada nuevo, simplemente, o la nueva perspectiva de Pablo no ha traído nada nuevo, simplemente han ido, han excavado un poco más, y han traído cosas del pasado, ese libro de, de McGrath, yo lo recomiendo, si ustedes lo pueden leer, es medio pesado, no, no es tan pesado para leerlo, pero es bien largo, pero si es un libro que les va a traer la historia completa, hasta nuestros días, con respecto a la doctrina y la justificación, no es una historia monolítica, hay muchas posiciones con respecto a esto, que Dios les bendiga, y hasta la próxima. ¡Gracias!